Mi nombre es Juliana López May, les estoy presentando mi segundo libro de cocina se llama Recetas para Compartir es un libro que lo pensé tratando de que la gente comparta las recetas, cocine para otros, sirva son nueve ocasiones muy diferentes cocinar para muchos, cocinar para pocos, recetas de la huerta recetas para chicos, que no se preocupa es más gordito, tiene muchas más recetas, tiene una parte fotográfica que a mí me encantó hacer así que espero que les guste y lo disfruten